Y en los clásicos se viven de una manera diferente, me parece que la ciudad está pendiente de ese partido. Es un clásico muy disputado y la verdad que significa mucho para la ciudad. Así que trataremos de hacer un buen partido. El profe analiza todo, nosotros vimos un poco los partidos de ellos. Sabemos de qué manera llegan, pero bueno, eso no significa nada. Esto es un clásico y es un partido aparte, ellos vienen de ganar el último partido bien. Así que trataremos de hacer nuestro juego, contrarrestar el juego de ellos y tratar de hacerlo mejor el sábado a la noche. Los clásicos son un campeonato aparte. El que mejor llega el fin de semana va a tener la posibilidad de poder ganar el partido. Nosotros tenemos que estar concentrados y muy atentos a lo que pueden llegar a ser ellos. Son partidos distintos, se juega de otra manera, al marco de otra cosa. Jugamos en la cancha de ellos. Totalmente diferente, hay que estar tranquilos y tratar de estar concentrados. El sábado a la noche estar concentrados y muy pendientes de lo que pueden llegar a ser ellos. Y bueno, después tratar de desplegar nuestro fútbol. A ver, el primer clásico, obviamente que yo estoy ahí peleando la tabla de goleadores. El equipo va muy bien, vamos en segunda posición. Obviamente que va a ser muy lindo para mí y para el equipo, pero bueno, yo no me pongo a pensar en eso. Me pongo a pensar en tratar de hacer un buen partido, de ayudar al equipo. Y la verdad no pensé quién podría hacer el gol o yo o mis compañeros. Yo solamente estoy pensando en hacer un buen partido. Nadie quiere perder los clásicos, menos en una ciudad tan importante como esta. Eso es para ustedes. El juego de periodista, quién pierde más. Pero para los dos equipos es muy feo perder un clásico. Gracias. 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 Gracias.